El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, presenta El aplicativo móvil Kegi AppSip Cusco Es una plataforma que te permitirá realizar trámites desde cualquier parte del país, como Consultar el estado de tus aportes, pagos en línea, certificado de habilitación, cursos y capacitaciones del IEPI, bolsa laboral, la hora del ingeniero y mucho más Ingeniero o Ingeniera, ahora tus trámites serán más sencillos con nuestro aplicativo móvil Kegi AppSip Cusco Descarga nuestra app en Play Store o App Store, búscanos como Sip Cusco Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, estamos donde tú estás